El Club Deportivo San Isidro realizará su tradicional carrera Sanis 2021 Trota, Camina y Corre, la cual se efectuará bajo la modalidad de 5 y 10 kilómetros el próximo 15 de agosto con la participación máxima de 300 competidores. Integrantes de la Mesa Directiva del Deportivo San Isidro presentaron de manera oficial esta carrera pedestre que no se pudo llevar a cabo el año pasado debido a la pandemia. Ahora se contará con todos los protocolos sanitarios que marca el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. La carrera se llevará a cabo bajo la modalidad de 5 y 10 kilómetros con salida y meta en el mencionado recinto deportivo. Se dividirá en dos categorías, abierta y para socios, premiándose únicamente los tres primeros lugares en ambas ramas. El costo de inscripción es de 250 pesos para socios y 280 para público en general, mismo que incluye playera, cubrebocas conmemorativos, medalla de participación, kit de recuperación y el uso de la aplicación Cron Sports Live que publica los resultados en tiempo real. Con imágenes e información, Gerardo Arancibia, para Telezócalo Deportes.